Amigos, estoy viendo acá unas noticias en Twitter que dice que Estados Unidos había dos semanas antes que Hamas atacaría a Israel según fuentes de inteligencia. Y esto lo está publicando es Mundo en Conflicto que es un portal muy serio de noticias internacionales. Ellos se basan seguro en información de agencias de noticias en inglés también muy serias. Egipto ya lo había advertido. Le dijo a Israel, hey yo te lo dije a ti tres días antes del ataque, pilas que te van a atacar. Israel dice no, que ellos no nunca recibieron una advertencia de Egipto. Estados Unidos ahora también sabía. Estados Unidos e Israel son dos países muy aliados. La Mossad de Israel es la agencia más precisa o más efectiva al momento de hacer este tipo de de inteligencia. Actualmente Israel tiene un sistema de inteligencia y de defensa impresionante viejo. Y a mí me cuesta creer que un sistema de defensa tan grande como el de Israel haya tenido estas falencias, estas fallas. Han dicho que no, que lo que pasa es que Hamas fue más astuto porque Hamas supuestamente no dejó de mandar mensajes de texto por celular, sino que lo que hacía era que mandaban mensajes entre ellos y que Hamas también usaba los túneles que te ha puesto y que Israel sabía. Como les digo amigos, es muy difícil no creer de que de que de que este ataque haya ocurrido sin saber que Israel sabía que iba a pasar esto. Por ahí vi otra noticia que decían que los familiares de algunos de algunos de algunos de las víctimas de esta de este ataque terrorista de Hamas le están se fueron al ministerio de defensa reclamando le a Benjamín de Tanjao, el primer ministro de Israel, que es un asesino porque parece ser que se habla de una falsa bandera. Es decir, que como que los israelitas unidos o planearon este ataque o que posiblemente sí sabían, pero se hicieron los sordos. Y no olvidemos amigos que Israel, la Mossad de Israel, ocultó y se quedó callado al momento del ataque que hubo contra los cuarteles militares de Estados Unidos en Beirut en el año de mil novecientos setenta y tres. Se quedaron callados simplemente porque necesitaban que Estados Unidos declararan de enemigos a Siria y a Irán y el grupo de Gézbollah y que Estados Unidos se metiera más en este asunto para combatir el terrorismo en los países árabes.